Sabemos que los perros han sido y serán los mejores amigos de los seres humanos. Basta comer alguno de ellos en la casa o en la calle para darse cuenta de su lealtad. Por eso, cuando queremos darles algo de comer o simplemente acariciarlos, solemos llamarlos Firulais. Pero, ¿cuál es el origen de esta palabra? Aunque muchas personas piensen que este nombre nació en la famosa serie infantil Aventuras en Pañales, gracias a Spike, como realmente se llamaba el perro en la versión estadounidense, y que luego se tradujo a Firulais, realmente no es así. La versión más difundida sobre este origen indica que en el siglo XX, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos le pedían a los migrantes mexicanos que en el caso de que tuvieran mascotas, estuvieran libres de pulgas. Free of lies. Con el paso del tiempo, la palabra se comenzó a usar para cualquier perro, tuviera o no pulgas, y luego se volvió muy popular en Latinoamérica. Otra versión está relacionada con un payaso. Se trata de un joven que se dedicaba a la tabramaquia en el estado de Jalisco, México, y que quedó huérfano. Luego de gastar toda la fortuna que tenía, decidió convertirse en un payaso para buscar sustento, y en uno de sus días de trabajo adoptó a un perrito callejero a quien llamó Firulais, y murió al poco tiempo. Desde ese momento, el hombre decidió llamar a todos los perros que se cruzaban por su camino de la misma forma. Y sí, tal vez por eso, cada vez que vemos a un perrito callejero, lo llamamos Firulais. Aunque no importa cómo lo llamen, sabemos que los perros nos llenan de mucha felicidad, sin importar su raza, origen o condición.